La policía, Juanito Alimaña, si tiene maña es malicia viva Y siempre se alinea con el que está arriba Y aunque a medio mundo le robó su plata Todos lo comentan, nadie lo deja acá Y aunque a todo el mundo le robó la vaca Todos lo comentan, nadie lo deja acá ¡Ale, ale, ale! ¡Bravo! ¡El minuto, mujer, su madre está acá! ¡Hace tanto, vive, Juanito Alimaña! ¡Cuando era el muchachito, la comida te pedía! Y si tú no se la traje, la mandaba Como quieres,ゴ A устройra Gracias por ver el video.